Hola amigos, amigas, bienvenidos a un video más dentro de todas las transmisiones, streaming y todo el rollo que yo hago. Ustedes ya me conocen en las redes sociales como Riser Fennec, así soy conocido. Pues siempre tengo esa particularidad que me gusta encontrar joyas preciosas, ya sea en el mundo de la animación, en la vida, en las cosas. Y este video es patrocinado gracias a Iglesia de Dios. Me ha encantado la dinámica que ellos están haciendo. Los felicito. El día de ahora estoy en la Iglesia de Dios. Si ustedes pueden ver, es la parte posterior de la iglesia, la entrada, por la parte interna. Está muy bella, han hecho unas grandes mejoras, un avance. Yo los invito realmente. Bueno, sin más, vamos con este video. Como pueden ver, estamos en la Iglesia de Dios. Realmente es una maravilla lo que han hecho, el cambio cultural que han hecho, la estructura está preciosa. Realmente yo les invito a que vengan, amigos. Ey, ya saben que Riser Fennec busca cosas preciosas y hace honor a esas cosas. Así que por lo tanto, no podéis dejar de venir y visitar la Iglesia de Dios. Platicando con su pastor, me comentaba que los horarios de culto son martes, miércoles, viernes y sábado. Estos cultos se dividen en el martes para las señoras, digamos las personas mayores. Las mujeres pueden venir a celebrar, a adorar a Dios realmente. Si pueden ver, la estructura está preciosa. La congregación, me comentaba el pastor, que el año pasado andaba un aproximado de 150 personas. Pero por cuestiones de la pandemia y todo, no hay una estadística de este año. Pero realmente yo como vecino puedo dar fe de algo. El amor de Dios. Así que si tú tienes esa inquietud, como todos los seres humanos que nos motiva el descubrir el amor y ese vínculo que tenemos con el Creador, Dios Todopoderoso, ven, disfruta, comparte, trae a tu familia. Esta es la Iglesia de Dios desde el Cantón Tierra Blanca, el municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, en El Salvador. Podéis ver, apreciar las bellas instalaciones, el esfuerzo que ha hecho la congregación para poderte tratar bien, para cuando tú decidas venir a compartir con ellos momentos especiales, tú te sientas como en familia. Así que es por eso que Raizer Fennig, el loco de las redes sociales, te dice, tú chico otaku, tú chica gamer, tú, Dios te va a recibir con los brazos abiertos y la congregación de la Iglesia de Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Así que, por lo tanto, no podéis dejar de venir a ver, a adorar, a compartir momentos. Los días sábados se encuentran los cultos juveniles, puedes venir a compartir. No es como dicen el estereotipo que el adorar a Dios es algo para los viejos, ¿no? Los jóvenes comparten, adoran a Dios a su forma y a su manera, claro, porque los jóvenes tienen una dinámica bien particular y especial. Así que, mi gente, este video es un homenaje a ese trabajo y a ese esfuerzo que hace la congregación de la Iglesia de Dios del Cantón Tierra Blanca. Yo, Regino Cerrito, les dice, gracias por esforzarse tanto y espero que tú que estás viendo este video, primero, dale like, segundo, compártelo y tercero, busca de Dios, busca aprender. Cuando te sientas solo, cuando necesites hablar con alguien, recuerda, Jesucristo está contigo. Así que, gracias, 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 congregación de Iglesia de Dios por tener esa disposición de trabajar en el servicio de Dios. Bueno, mi gente, hasta acá llega este video. Gracias. Namaste. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.